Y hoy vamos a hablar de una noticia que sorprendió a todo el mundo Cuando parecía que el amor era muy fuerte y que iba a ser algo muy serio y seguramente para toda la vida La pareja de Benjamín Vicuña, Elisil Buchin, decidió dejarlo en plena crisis del chileno La verdad que esto sorprendió a todo el mundo, ya que se veían como muy buena pareja y se notaba que se querían Pero un motivo desató que la mujer de 32 años decida tomar otro rumbo en su vida y que deje al actor chileno tan codiciado por las mujeres Hoy te vamos a contar el motivo por el cual la joven de 32 años, Elisil Buchin, decide dejar a Benjamín Vicuña Y seguramente todos y todas ustedes se estarán preguntando Y el motivo parece más simple de lo que parece No existieron terceros en discordia, infidelidades ni nada por el estilo Sino que la pareja no logró encontrar sus tiempos para poder desarrollar todo su amor Como bien sabemos Benjamín Vicuña se encuentra pasando uno de los peores momentos de su vida Ya que su padre querido que vive en Santiago de Chile no se encuentra muy bien de salud Por esta razón el chileno decidió estar viajando todas las semanas para poder acompañar y cuidar a su papá Motivo por el cual Elisil Buchin no logró comprender y decidió dar un paso al costado en su pareja Ya que no coincidían en los tiempos que ellos decían manejar para lograr formar una relación y una familia futuro Lamentablemente tenemos que confirmar que el amor se acabó y que Benjamín Vicuña y Elisil Buchin ya se encuentran separados Nuevamente el actor chileno se encuentra soltero pero esta vez concentrado en la salud de su padre y en el trabajo Ahora te queremos preguntar y que dejes tu comentario al respecto ¿Qué te parece la actitud de Elisil en dejar a Benjamín Vicuña justo cuando se encuentra atravesando este momento tan duro en su vida? ¿Te parece que estuvo bien porque fue sincera? ¿O te parece que nunca lo quiso y que el amor no existió? Ya que lo dejó cuando más la necesitaba Por favor te pedimos dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos